bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy estamos en la tienda mishka donde vamos a encontrar variedad en abrigos super padres muy bonitos que les van a gustar bastante y aparte los precios que manejan están súper súper bien la tienda está ubicada en calle manuel doblado número 32 local 10 por aquí les estoy mostrando la fachada de la tienda para que los puedan ubicar fácilmente cuando los visiten miren de mi lado derecho tenemos calle san antonio tomatlán como referencia estamos frente a la tienda estudio moda que también ya les grabamos para que también se ubiquen un poquito más y luego del lado izquierdo pues tenemos miguel alemán donde pasa el metrobús y ahí se alcanza a ver la plaza del sol en la fachada color naranja en verdad que los abrigos y chamarras que les llegaron están súper lindos y los precios bastante accesibles si son de la ciudad de méxico los invitamos que los visiten directamente aquí en tienda si van a realizar envíos a toda la república pero para ello tienen que realizar una primera compra y para ello pueden apoyarse de algún comisionista iniciamos por este lado y les vamos a mostrar todos los modelitos nuevos que les están llegando en abrigos modelos muy bonitos diferentes colores y todo viene por tallas vamos a empezar por acá con este en color negro tiene un precio de 450 pesos mayoreo mayores a partir de tres piezas pueden ser modelos diferentes en toda la tienda checamos este abrigo muy padre el modelo a un botón viene por tallas les menciono que viene por tallas todos los modelitos miren la parte de adentro así se ve el forro muy padre el modelito 450 pesos mayoreo también les venden por pieza por pieza únicamente sube 20 pesitos se pueden llevar una pieza son distintos colores en cada modelo ahorita se los voy a ir mostrando pero vamos a ir checando las exhibiciones así es como se ven en los maniquís vemos este otro modelito padrísimo también el detalle de los botones se ve muy padre chequenle por acá en color beige este tiene un precio de 470 pesos mayoreo lo vemos por acá en la parte de adentro también el forro es así ahí está el forro por tallas este modelito y las bolsas son funcionales que están las bolsitas a los costados funcionales vienen por tallas chico mediano y grande precioso el modelito otro modelo por acá este tiene la cinta aquí en la cintura ajusta perfectamente de igual forma sus botoncitos se ve padrísimo este modelo en la manga vemos el detalle ahí está su detalle padrísimos modelitos que están llegando son los lo más nuevo que va llegando aquí a la tienda este tiene un precio de 550 pesos mayoreo 550 pero está padrísimo el modelo en la parte de adentro todos tienen el mismo forro ahí está también viene por tallas chica mediana y grande por acá se los muestro para que lo aprecien mejor entonces recuerden que si algún modelo de los que están viendo en el vídeo es de su agrado y ustedes son foráneos y no pueden venir a la ciudad de méxico se pueden apoyar de algún comisionista ya realizando su primera compra les podrán proporcionar el número telefónico para que así ustedes ya puedan realizar sus pedidos directamente con ellos y si son de la ciudad de méxico pues los invitamos que los visiten directamente aquí en tienda otro modelito por acá solo dos botoncitos también su cinta ajusta muy bien y mira así se ve precioso el modelito el cuello así vienen la mayoría de los bueno casi todos los modelitos así trae su cuello este abrigo tiene un precio de 530 pesos 533 piezas recuerden que las tres piezas pueden ser diferentes de toda la tienda y si solamente se llevan una pieza sube 20 pesos este modelo les quedaría en 550 una pieza pero estamos dando los precios de mayoreo así es como se ven los modelitos que van llegando aquí a la tienda y ahorita vamos a ver sus colores nosotros modelito precioso es esta chula de modelo mírenlo este trae su capucha todo aquí con el peluche se ve bastante elegante este modelito el color se ve padrísimo se ve muy bien en un precio de 700 pesos mayoreo 700 pesitos viene por tallas pero este también les abarca a una talla 2 x l viene más amplio que los demás en la parte de adentro del forro es el mismo si vemos su forro se ve padrísimo el modelo bolsitas a los costados con cierre aquí vemos el cierre y su capucha este tiene atrás su gorrito capucha por tallas y les abarca hasta una 2 x l en 700 pesos mayoreo también 20 pesitos más y solamente se llevan una pieza vamos a checar sus colores se los voy mostrando bien para que lo aprecien y trae un detallito en el vinipiel está esta línea es que el material es vinipiel tiene les llega más o menos a esa altura y por acá vemos esta chamarra también les están llegando chamarritas como esta que estamos viendo por acá el precio es de 650 650 pesos el modelo y vamos a ver su gorro miren chequenle precioso el modelito su capucha por acá con peluche y así se ve bonitos modelitos que están llegando aquí a esta tienda en la parte de abajo vemos el peluche perdón precioso el modelo también viene por tallas chica mediana grande en 650 pesos son tres piezas mayoreo y una pieza también le sube 20 pesos en este modelo es toda llena de peluche en la parte de adentro miren por aquí se los voy mostrando chiquenle peluche totalmente en la parte de adentro toda llena de del peluche padrísimo el modelito sus bolsas aquí funcionales es este vinipiel el material miren los estampados padrísimo se ven muy bien ahí está el modelo ahorita vamos a checar los colores en los abrigos y chamarras bueno y por acá vamos viendo los colores de los abrigos son colores muy básicos bonitos los colores estos modelos esos tres modelos que estamos viendo son del precio de 450 en vino en beige ahí están los modelitos y los colores nos seguimos por acá y este es el modelo de 550 pesos estos son sus colores azul marino en rojo en negro chéquenle son colores básicos y se ven padrísimo los colores en los modelos estos tres modelitos son los de 550 y nos seguimos por acá este modelo no está exhibido pero aquí lo vemos y tienen un precio de 680 pesos mayoreo y una pieza también le sube 20 pesitos chequen los modelos muy preciosos estos son más largos que los anteriores tienen su capucha también con peluche en la parte de adentro de igual forma es el forro es el mismo su ajustador en la cintura y sus botones el detalle de los botones lo hacen lucir bastante ahí está 680 pesos y solamente lo tienen en color rojo ya que se están vendiendo bastante bien pues así que aprovechen para que los visite todos los modelos vienen por tallas continuamos por acá y aquí vemos el modelito de 470 470 mayoreo estos tres modelos que estamos viendo y esos son sus colores el beige el rojo y negro están quedando pocos colores pero pues van a llegar más porque la verdad se están vendiendo muy bien así es que aprovechen estos no tienen gorro no tienen capucha son así son los que vimos exhibidos al inicio del vídeo 470 pesos a partir de tres piezas y los colores son estos beige rojo negro estos no tienen gorro son así pero también lucen bastante y nos seguimos por acá y estos abrigos son de 700 pesos que también los vimos exhibidos en color gris pero aquí están en verde y en color camel se ven preciosos los colores el modelito este si tiene su gorro su capucha por tallas y recuerden que este les da hasta una talla 2 x l son bastante amplios y están preciosos los modelos los colores por aquí también lo vemos en negro negro camel y verde este modelito es excelente nos seguimos por acá chamarras en 650 pesos estas chamarras por tallas bonito los modelos 650 pesos tres piezas recuerden que las tres piezas pueden ser diferentes se pueden llevar una chamarrita un abrigo completan sus tres piezas y les respetan el precio de mayoreo también venden por paquete por caja pero es cuestión de que se comuniquen con ellos para que les den más información acerca de los precios vamos a ver este modelito así se ve trae su detalle por acá su peluche este no es gorro solamente es el diseño pero está padrísimo en la parte de abajo de las mangas también es desmontable se lo pueden quitar poner sin problema se queda por acá se desmonta también en la parte de arriba se desmonta el peluche y en la parte de adentro es aborregada la chamarrita precioso el modelo aquí está la borrega su cierre y cierres en las bolsas por tallas este es en otro color color blanco el peluche y por acá vemos en fuchsia y morado bonito los modelos en chamarras mezclilla con esos detalles se ven preciosas en 650 pesos nos seguimos con esas chamarritas en 450 vienen por tallas y estos son los colores a este es como un tono rosita más o menos con peluche en la parte de afuera están preciosos los modelos en la parte de adentro el forro así se ve así se ve su forrito en la parte de adentro vienen por tallas no tienen gorro pero están preciosos los modelos ahí están por aquí los vemos 450 mayoreo y por acá vemos los modelitos de 530 y estos son sus colores en el blanco negro y este beige son por tallas y ya lo habíamos exhibido también aquí vemos los colores por acá vemos más chamarritas en 650 pesos son las que están exhibidas también en el maniquí y estos son los colores en beige en color negro y este por acá en color camel se ven padrísimos los modelos está en color camel se ve muy bien con gorro estos modelos en chamarras vienen por tallas y en la parte de adentro totalmente aborregadas y por abajo así se ven es cierre con botones se ven padrísimos los modelitos 650 pesos mayoreo otros modelitos por acá en chamarritas mezclilla y tienen un precio de 630 633 piezas y por acá vemos los modelos y colores cambian el color del peluche también es desmontable se ve padrísimo el modelito en mezclilla en la parte de adentro son aborregadas ahí está el peluche muy abrigadoras muy bonitas estos modelitos por tallas también en la parte de abajo vemos el detalle que traen un cinturón con cierre y sus bolsitas por acá a los costados están precios los modelos vienen por tallas en 630 a partir de tres piezas estos son los modelitos nuevos que van llegando aquí a la tienda así que aprovechen y les llegaron estos conjuntos padrísimos en 570 mayoreo tres piezas el conjunto es de tres piezas es el chalequito padrísimo bonito el chaleco la sudadera cerrada y el pants tres piezas pants sudadera y chaleco en 570 pesos la sudadera tiene su gorrito viene por tallas el modelo este que estamos viendo por acá es una talla chica mediana son tallas compartidas preciosos los modelitos y vamos a ver sus colores en verde este está por acá se ve precioso el color tres piezas el juego el conjunto de tres piezas 570 en color fuchsia azul verde ahí está el modelito en pants y bueno pues esto es lo más nuevo que está llegando aquí a la tienda modelitos nuevos en abrigos en conjuntos colores diferentes y todo viene por tallas en lo mejor de todo todo viene por tallas hay unos modelos que les dan hasta una talla 2XL está súper bien bueno su dirección se las voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan a checarla hasta aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no se olviden suscribir, compartir y regalarnos un like que nos ayudan bastante nos vemos en un próximo vídeo bye